Se da la partida de la quinta del programa Mil Metros La Distancia. Toma la punta Gwyn Jones. En el segundo lugar se ubica Keizuke. En el tercer puesto por la baranda Grongs. En el grupo se aprecia Lady Fati. Luego gana terreno por el medio Divino Sol. También lo hace Pakenboo Loyalty. Por el medio ha comenzado a ganar terreno el Renacido. Ingresaron al poste de los últimos 600 con Gwyn Jones un pescuezo de ventaja. En el segundo lugar Keizuke. En el tercer puesto Lady Fati. En el cuarto lugar Lady Sunshine. En el quinto puesto por el medio lo hace el Renacido. Van Ingres y Divino Sol que se va sumando al grupo. Faltando 300 para la meta Gwyn Jones. Keizuke pelea en la punta del Renacido pasa al tercer lugar. En el cuarto lugar Divino Sol y en el quinto puesto Lady Sunshine. Faltando exactamente 150 para la meta Gwyn Jones en la punta. Se ha disparado Gwyn Jones con dos cuerpos y ganó Gwyn Jones. Segundo el Renacido, tercero Keizuke, cuarto Divino Sol. Luego Lady Sunshine. Más esta Rubicon Loyalty gana la quinta carrera del programa. El número 9 Gwyn Jones con la monta de Jonathan Valdivia.